Por favor, que no haya mucho abuso de autoridad, todo ha sido por cambio de director, eso ha sido. Les están pegando, esto no está sucediendo después de tres años, después de tres años viene a suceder esto. Nos han avisado que adentro hay un motín que siempre les pegan de madrugada a los menores de edad en pabellón 1, les quitan sus cosas y se los cambian a otro pabellón, eso es hacer allá abusivo. Ahora dicen que a la madrugada van a llevar a 12, ¿a quién se van a sacar? ¿Por qué los van a sacar? No nos vamos a mover de aquí, queremos ver nuestras familias, que estén bien, porque aquí no va a seguir nadie abusando de los menores de edad. Eso se trata sobre todo sobre el abuso, por el cambio de director y eso no debe de ser así. A ver, mira, imagínate, dicen que se van a llevar 12 en la noche, ¿y a dónde los van a llevar? De aquí mismo, del mismo centro sale, del mismo centro, porque todo sale del mismo centro, pero no es justo. Nosotros no sabemos quiénes van a ser, entonces, ¿cómo sé yo que mi familiar todavía se queda acá? Ellos no tienen familia, ¿a dónde le van a dar? Siquiera le van a llevar un poco de agua. Ellos son menores de edad, nosotros somos padres y por eso venimos acá por ellos, porque ellos no están botados, no son animales. Por eso le estamos pidiendo a nosotros, ¿qué pedimos a nosotros? Verlos, cómo están. Por hecho del cambio de director, no va a hacer eso, porque cada rato les peguen.